Si tienes un monitor de átomos como el Ninja V o el Ninja V Plus, este de aquí puede ser el mejor accesorio con el que te puedas hacer en estos momentos. Porque primero, ha bajado de precio y porque te va a permitir hacer tantas cosas que seguramente te interese. Este es el Atomos Connect. Bueno, te preguntarás, ¿qué es esto de Atomos Connect? Pues como puedes imaginar, tal vez por el nombre, Atomos Connect es un accesorio que te permite convertir tu monitor, tu Atomos Ninja V o Ninja V Plus, en un dispositivo de transmisión inalámbrica. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente vas a poder monitorear y capturar el contenido que está grabando tu cámara tipo DSLR o sin espejo, sino que también vas a poder transmitirlo en tiempo real a diferentes plataformas para hacer un directo en vivo. Por ejemplo, puedes transmitir a Facebook, puedes transmitir a YouTube, puedes transmitir a diferentes plataformas de una forma muy sencilla. Todo ello gracias a este pequeño accesorio. Un accesorio que cuenta con conectividad Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet y Bluetooth de bajo consumo. Además de una entrada SDI 12G. Con todo esto, como digo, vas a poder hacer multitud de cosas, por lo que convierte a tu monitor Atomos en una herramienta todavía mucho más versátil de lo que ya de por sí es. Además, se integra perfectamente con la nube de Atomos, también con Frame.io. Y es una herramienta con la que resulta muy fácil trabajar en diferentes tipos de entorno, no solamente para realizar una transmisión en vivo, sino también para ir enviando ese material que estás capturando, por ejemplo, a otros compañeros de forma inalámbrica. De modo que pueden empezar a trabajar con todo ello de una forma mucho más rápida para cuando llegue luego ese material definitivo a máxima calidad. Como digo, es un producto muy interesante. Pero ¿cómo se monta en un monitor de Atomos? Pues simplemente lo vas a poner en la parte trasera, aprovechando este conector de aquí que tiene la forma de la batería y luego esta conexión que es la que va a permitir todo ese extra de opciones de conectividad y demás. Lo metes en la batería, lo fijas con estos dos tornillos y listo, ya lo tienes. Luego, en el propio Atomos Connect vas a tener una conexión para añadir una batería externa tipo NPF o bien vas a poder utilizar el adaptador a corriente continua también existente para este tipo de batería NPF. A partir de aquí, ya depende de ti sacarle el máximo partido en todas aquellas situaciones que te interesen de tu día a día trabajando con temas de vídeo. Así que échale un vistazo porque, como te decía al inicio, además ahora está a un precio imbatible. Y es que si antes tenía un coste de 299€, ahora te puedes hacer con él por solo 99€. Más detalles, como siempre, en el enlace en la caja de descripción.